El presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping, sostuvieron un encuentro en el que ambos coincidieron en la importancia de privilegiar una visión de altura y de largo plazo en la relación México-China. Durante la reunión que se llevó a cabo en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 que se celebra en Turquía, el mandatario mexicano se congratuló por la apertura de la Oficina en México de la Industrial and Commercial Bank of China en octubre pasado, toda vez que dijo que con esta medida se permitirá ofrecer financiamiento corporativo, soluciones al comercio internacional y servicios bancarios globales. Por su parte, el presidente Xi Jinping calificó la reunión como un encuentro entre viejos amigos y expresó que su país está dispuesto a seguir estrechando la amistad, ya que tienen interés en importantes proyectos de inversión en México. El presidente Peña Nieto deseó éxito a su homólogo en su gestión en la presidencia del Grupo de los 20, Notimex.